¡Suscríbete al canal! Y vamos a poner una meta de 5.000 likes Pero mucha gente me dice, trolero tío, porque como eres una meta de 5.000 likes Si podemos llegar hasta 10.000 likes Y yo en plan, ¿en serio? ¿Sois capaces? Así que nada, si sois capaces de llegar a 10.000, he dicho Podéis llegar a 10.000 likes, o sea, en serio Quiero que bajéis ahora mismo y reventéis el botón de likes Pero bueno, que nada más, que este tío ya me está quitando O sea, he cogido un stack y ya no voy a coger más, ¿no? Ahora todo para ti, pues estupendo Bueno, han botado overpowered, o sea, estamos en overpowered chest Así que cuidado, vamos a chetarnos un poquito mucho Ya sabéis, estamos en el nuevo mapa Este es el mapa de Mushrooms, se llama Se llama Mushrooms o algo así Y este mapa es, entre comillas, nuevo O sea, salió hace... Oye tío Ya basta, ¿no? Deja algo para los demás No, no, en serio Pero bueno, da igual Vamos a ver Los huevos están un poco complicados Porque el huevo, mira, hombre, se ha ido justo El huevo creo que está aquí encima O en el otro No sé, está en una de las setas, ¿vale? O sea, Murrome seta en inglés Ah, no, mira, está aquí Murrome seta en inglés, ¿vale? Por eso está lleno de setas Y por eso se llama Murrome, evidentemente Y lo que no me gusta de este mapa O sea, este mapa es más grande que Deep Party, ¿vale? O sea, mucha gente puede que no lo haya pensado O percibido todavía Pero este mapa es más grande que Deep Party De verdad Esto os lo digo de verdad Este es el mapa más grande de todo Eggworks Y está muy complicado Así que bueno Hay tres... Hay cuatro personas por equipo Y somos como... No sé, yo qué sé Uno, dos, tres... No sé cuántos equipos son Pero son mucha gente, ¿vale? Así que hay que tener muchísimo cuidado Y me gustaría ir con mi equipo todo el rato Pero bueno Ya veremos cómo se masca la tragedia Luego también quería comentaros el tema del vídeo De los vídeos de ayer Ayer subí creo que dos vídeos y un directo O sea, ayer fue un día intenso en el canal Y tengo que deciros que Muchísimas gracias a todos por el apoyo que hubo ayer Pero sobre todo Quería deciros una cosa Y es que el hecho del apoyo Bueno, no el apoyo Sino las críticas que habéis dado al vídeo del rap O sea, no críticas Sino las comparaciones que habéis hecho O sea, os lo habéis tomado muy a pecho O sea, os lo habéis tomado como si fuese una batalla Pero una batalla campal Una batalla de verdad Una batalla en la que ¿Sabes? En la que, no sé No sé si me entendéis Pero una batalla como, no sé Una batalla mala Por así decirlo No sé No sé cómo interpretarlo Y os lo habéis tomado mal O sea, no era mi intención Y por eso mismo en el propio vídeo Estoy hablando al principio del mismo ¿Sabes? Estoy hablando diciendo que Que no tenéis que pensar así Que no, que no Que no lo toméis a mal No sé qué Voy a matar a este pavo No, justo se la pone O sea, justo se pone La armadura Este tío Estos tíos Vale, estos tíos me estoy dando cuenta Que no Siguen teniendo huevo Así que les voy a romper el huevo Ahí está Les voy a romper el huevo Y espero que no me Que no me hallan a mi isla O cualquier cosa, la verdad Pero bueno ¿Cuántos? Este tío ¿Cuántos quedan? Quedan dos, ¿vale? Quedan dos púrpuras de estos Así que voy a ir a por este Que creo que Creo que sé ¿Dónde estás? Estás aquí Estás aquí, compañero Estás aquí, compañero A ver Te voy a tirar Vale Ahí está, te hago daño Aunque aquí no hay daño por caída Prácticamente Este tío Nada Se le ha caído algo Y ha ido por él Nuestro huevo no lo han roto todavía Somos los verdes Y somos dos solamente Así que cuidado Porque somos dos verdes solamente Así que Hay que tener cuidado Vale Y estos tíos quedan Bueno Hay un tal Mira, lo está aquí Creo que es este Ah, no, este es el aldeano Hay un tal Lo veis aquí Bucólico Bucólico se llama Que creo que es ese de ahí Es ese de ahí Cuidado porque van a ir a mi Va a ir a mi isla Cuidado, no te caigas Tolero Vale Este tío Este tío es el que queda Vale Y este tío hay que matarle No sé qué está haciendo La verdad No sé lo que está Creo que es What? O sea, iba súper lagueado El pavo este No lo sé Bueno, a ver Quiero un diamante match Así me pillo ya Algo de armadura de hierro Pero bueno Hemos roto Este es mi primer huevo Literalmente el primer huevo Que rompo en este mapa Tío Pero en toda la historia En la que llevo jugando En Equor Sabes O sea, es el primer huevo Que rompo en este mapa Así que Gigi Voy a romper esto Porque me está molestando un poco Y mi compañero está aquí En el medio Tranquilamente Sabes Que le da igual todo ¿No? Está aquí Mira, lo está ahí metido Pues nada Cada uno con su Con su rollo Pero bueno Yo os digo O sea, este mapa es Chungo, chungo Chungo Pero bueno Pero bueno Tengo 19 de oro Lo que voy a hacer Va a ser mirarme una espada mejor Ahí está Porque es que Aquí el diamante Habéis visto El diamante es como súper Complicado O sea, el diamante es Súper aquí Buah Imposible Pero bueno Voy a pillar más De este Voy a pillar bloques Porque me van a hacer falta Ya os digo que no No pretendo irme al medio Todo el rato Así que esto por aquí Perfecto Me he acompañado todavía Esta espalda Esta espalda Esta espalda Pues acaso no tienes No sé Es que no le veo moverse De aquí Entonces Yo qué sé No me fío Pero bueno Tengo 27 de hierro por aquí Que me quedo Por ahora Y voy a ir a por estos Creo ¿Tenéis huevo? ¿Cómo distingo De qué color es la isla? O sea Lo distingo por eso ¿Verdad? Por esa Por esa seta de color Pues nosotros somos los verdes ¿Cómo sé yo que esta es la isla verde? Por la seta ¿No? Espérate Es que quiero saber Por qué cojones Puedo saber yo De qué color es mi isla A ver Vale Creo que es por Sí Creo que es por esa seta Entonces esta es la azul Y la azul ya no Ya no queda nadie ¿No? La azul Azul no queda ninguno Vale Pues esa es la amarilla Que amarilla queda gente viva El huevo está roto Pero hay gente viva Así que creo que vamos a aprovechar Y vamos a venirnos por aquí Voy a ver qué hay aquí en este medio Porque no sé nada Cuidado A ver A ver Oye 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 Es que no hay más de nivel 2 ¿Vale? O sea No hay nivel 3 O sea El máximo es nivel 2 Os lo digo ya Es nivel 2 el máximo Pero ya os digo No me voy a quedar aquí Cogiendo de esto Porque me voy a morir antes Así que quedamos Los grises vivos Que creo que son esos de ahí No esos son los rosas Que os quedan 3 Así que voy a matar a este pago A ver si lo puedo matar Voy a ir por allí Y luego voy a ir a la otra isla Voy a ver si me voy deshaciendo de esta gente Que creo que me puede venir bien y todo Vale Este tío está corriendo Creo que va a tener que poner un bloque Si quiere escapar Y va súper Madre mía Va súper lagueado chaval Vale 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 Pues voy a pillar esto por aquí Y voy a ir a por este pavo Voy a ir a por este amarillo A ver Sube 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 Y ahora vamos por aquí A ver Ojo Vale No Vale fuera El amarillo fuera Creo que este era el único amarillo que quedaba Así que ya está Fuera No quedan amarillos Vale lo que voy a hacer va a ser pillarme con esto Armadura en plan esta Y esta ¿Por qué? Porque es mejor Así pues voy un poco más Chetadito Vale esto fuera Esto fuera Me estoy dando cuenta que me falta un diamante Para pillarme ¿Sabéis no? Para pillarme ¡Uh! ¡Uh! ¡Lul! Que me había Había rebotado en el bloque Te lo juro Casi me caigo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Tú qué miedo me ha dado! ¡Ostras! Que se me han puesto de corbatilla Madre mía Esto va súper lagueado ¿O soy yo? No, no, no No va lagueado No lo entiendo Vale Cuidado con este Voy a Voy a por 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 Cuidado eh Cuidado porque no tengo ganas de que me gana por mí Y es que estos puentes son un poco pues raros Porque es que ya me llevo un susto tío Te lo juro El corazón ¡Uf chaval! Vale ¿Qué me voy a pillar? Voy a pillarme creo yo El El casco O esto ¿no? Esto es mejor O sea bueno esto pero de hierro evidentemente Vale Pues lo cambio por aquí Y creo que voy a pillar más oro Que el oro creo que está en esto Vale ahí está el oro Y me voy a pillar los zapatos Que ya sé que tendría que haberme pillado los zapatos Y no los pantalones de cota de mallas Pero es que no me había dado cuenta que tenía diamante Para pillarme el otro Así que perfecto Mi compañero sigue vivo Por lo tanto Creo que sigue en mi isla protegiendo Así que estupendo tío Por mi estupendo Porque yo lo que voy a hacer va a ser venir por aquí Y hacer pa 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 Y tengo esto perfecto Vale Y esto por aquí Y esto por aquí Y voy a pillar un montón de manzanas Bueno Tres que no puedo más Y con esto voy a matar a este pavo Que es gris Que quiere Quiere pelea Quiere pelea Quiere pelea Así que quiere este No se caerá ¿no? No tiene pinta de que quiera caerse No tiene pinta Y se cae solo Vale Estupendo Se ha caído solísimo Vale vamos a matar a este rosa No No Me ha quitado los diamantes tío Muerte Muerte, venga, hay que morir, vale Rosas ya solo quedan, eh, esos dos Solo quedan esos dos rosas Y espero que este tío no me reviente el culo Espero que este tío no me reviente el culo, por favor Espero que este tío no me reviente el culo, por favor Por favor, ¿qué tal, compío? Te veo un poco parado Te veo un poco parado, yo creo que voy a pasar de ti Yo voy a seguir cogiendo diamantes, voy a hacer como que me voy Y ya volverás, a ver Voy a quedarme así, a ver qué ¿Lo vais ahí atrás? Míralo Está en modo estatua, como yo Me voy a llevar un flechazo Van por, ¿le veis por allí? ¿Veis el puente de la derecha? Vale, sigue, sigue, sigue ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? ¿Está haciendo puente? ¿Sigue haciendo puente? Vale, vale, creo que ya se ha despistado Se ha despistado, así que lo voy a hacer va a ser Mira como vuelven, mira como vuelven Y lo tira, con dos par de narices Cuidado Cuidado que no me ha visto ¿Sabe que no me ha visto? Creo que no me ha visto Acaban de mejorar nuestro Bueno, nuestro no, mi Mi generador Vale, el tío me está viendo Míralo, está ahí Está ahí, mirando, vamos ¿Cómo? Si no Mira, pues tío, yo cojo el diamante Y ya está Porque si me estás viendo Pues para qué hacer más el tonto ¿Cuándo piensas venir? Tírate, tírate por mí Pégame o algo Ahí está, gracias Te acabas de suicidar Te acabas de suicidar Espero y deseo Aunque ahora me vas a intentar tirar Supongo Supongo Ahí está Lo has intentado 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 Bueno, sigue intentando Sigue lo No te queda, no te queda No te queda No vamos Muerto GG Vale Voy a ir a por los grises Creo O sea, es que realmente Bueno, creo que voy a Voy a intentar matar ya Mira, el rosa El rosa que se acaba de tirar Es el que va a morir ahora mismo Señor rosa, señor rosa, señor rosa Tiene que morir Cuidado No, no, no No Mucho gol Vale, a ver Casi la lío Come Come que se están peleando entre ellos Come Bueno, ya voy por ellos Voy por ellos ya Porque hace falta Hace falta ir por ellos Hace falta ir por ellos Yo voy a por el gris 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 Espérate, no, no Tú no te escapas tampoco, chaval Ahí está Vale, creo que mataba al rosa Creo que lo he matado Creo que lo he matado Vale, muerto rosa Este tío pega como si fuese, ¿sabes? Un loco de... ¡Hala, hala, hala! Venga, tío Este tío pega súper raro, ¿eh? Yo aviso Este tío, este tío pega súper raro Va súper lagreado, yo que sé Pero este tío pega muy raro Y no se va a morir No le da la gana Ahora, tío ¡Madre mía! O sea, este tío pegaba Que se las pelaba Vale, quedan tres Vale, tienen súper mala conexión O sea, que me va a costar muchísimo matar a esta gente Mmm... Me quedan los tres Quedan los tres grises O sea, quedan los tres grises Y creo que... Creo que me voy a pillar la armadura de hierro entera ya Porque si no va a ser un poco complicado Aunque bueno Es que la tengo súper rota Pero bueno Eh... Está raro esto, ¿eh? Está un poco complicado Eh... Mi compañero está mejorando el... El... Esto de diamante al máximo O sea, lo está haciendo al máximo Así que creo que voy a volver a mi isla Voy a volver a mi isla Y que vengan a por nosotros, ¿sabes? Si ya los matamos allí Pero creo que voy a... Voy a volver a mi isla Porque... Porque mi compañero creo que tiene el... El generador de diamante a nivel máximo O sea, creo que lo tiene a nivel máximo Así que yo voy a aprovechar eso Voy a intentar chetarme al máximo Y... Y... Y a tope O sea, no sé Es que son tres, ¿sabes? Son tres grises Entonces lo veo un poco complicado Voy a intentar irles por el otro lado ahora Pero ya te digo O sea, voy a volver a mi isla Y si vienen, pues... Pues que vengan Pero... Pero morirán Morirán entre terribles sufrimientos Y yo sigo cogiendo diamantes por aquí Y os digo O sea, mi compañero creo que lo está mejorando al máximo Así que perfecto Vale Mmm... Amigo mío ¿Cómo lo ves? ¿A qué nivel lo tienes? Nivel 3, ¿verdad? A ver ¿Te puedo? Vale, sí, lo he visto Nivel 3 Perfecto Vale, yo te defiendo medianamente Bueno, te defiendo A ver, ya Supongo que saldrás algún día de allí, ¿vale? Porque yo voy A ver, voy bastante chetado Pero quiero chetarme más Quiero un arco, por ejemplo Quiero... Quiero... Yo qué sé ¿Puedo pillarme un underpearl? Si quiero Mientras tanto Y diréis ¿Cómo? Pues sí Porque como para llegar a la isla de estos Va a estar complicado Pues yo qué sé Puedo utilizarlo Y mientras tanto Pues yo aprovecho este generador Y cojo los diamantes de aquí Y el oro de allá Y más diamante por aquí Y este tío Vale, se acaba de mover Gracias, tío Gracias, de verdad Espero que tengas suficiente Como para... Para, vamos Para reventarlo A todo el mundo A todo el mundo Vale Hace tiempo que no tenía un equipo tan... Tan... O sea, es como un... Es como súper... ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿64 diamantes para eso? ¿En serio? ¿Has... Has... 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 Has quedado 64 diamantes 64 diamantes Para pillarte el peto? ¿En serio? Tampoco hace falta tanto A ver, yo... Me hace gracia Porque he venido Y le he quitado el sitio Al pobre hombre Te he quitado... A ver, estoy haciendo cálculos Necesito 5 para esto Y... Y... Vale Es que, mira Yo... No es por... No es por ser mala gente ¿Vale? Vale, ya... Ya me empieza a quitar No Estoy escuchando pasos No creo que es él Vale, vale Eh, mira Pues te dejo Porque creo que Que nos vamos a llevar mal Entonces pues Te voy a dejar Eh, lo que voy a hacer Es lo siguiente Quiero pillarme El arco de punch A ver Eh, ahí está Punch Me voy a pillar Un montón de flechas ¿Vale? Eh, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame ¿Vale? Y creo que me voy a pillar El pico que me pueda pillar Con este Que son... Vale No está mal Y con 5 diamantes Que me sobran justos Son para los zapatos Y voy full hierro Vale Mmm... Con esto Mira, te voy a dejar El diamante este aquí Porque creo que lo vas a necesitar Y con esto me voy a pillar Eh, manzanas Y ya está Y esto Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Y... Y... Y punto final Y esto también fuera Vale Tengo arco Tengo espada Tengo pico Voy full hierro Mmm... Lo malo Que son 3 Y hay doble vida Eso es lo malo Y diréis Doble vida Porque eso es malo Pues porque duran más Duran más Y cuesta más matarles Así que puede ser Un problema Pero 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 Vamos a intentar Vamos a intentar Que ese problema No sea demasiado Grande Vamos a intentarlo Solo, solo Vale A ver Mmm... Estoy pensando en irles De... Por esta isla ¿Vale? Por... Quiero cruzarles por detrás Porque si les voy por delante Por donde ellos están mirando Todo el rato Pues como que va a ser un poco Imposible ¿Me entendéis? ¿No? Así que creo que voy a venir por aquí Aunque espérate Porque me acabo de encontrar a uno Míralo allí ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Lo veis? Míralo ¿Qué hace aquí? ¿Qué cojones? ¿De dónde viene este? A ver si puedo pasar Vale, vale Creo que no saben Que estoy volviendo Porque justamente Este tío estaba aquí Y no sé Por qué estaba aquí Tampoco estoy flipando A ver A ver Voy a aprovechar Ya que este tío Viene de aquí A lo mejor dice Pues mira Justo no viene No sé qué O cualquier cosa Así que creo que Les voy a poder romper el huevo Justamente ahora Es el momento De romperles el huevo Tío Es el momento De romperles Espérate, espérate Sube, sube, sube Vale, no me han visto No me han visto ¿Está el huevo aquí? No Aquí no está el huevo Pero está arriba Está allá Y lo tienen vacío O sea, lo tienen en plan Al aire Vale, pues Vale, vale Puedo ir Puedo ir Puedo ir Puedo ir Puedo ir Hay uno Ahí está Huevo fuera Espérate Tú Vamos, vamos Lo tiro, lo tiro A ver Vale Vale Uy, chaval No lo he tirado de milagro Eh, pues voy a ir a A mano por él ¿Sabes? En plan No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Que ir a mano a por él Así que no sé dónde está Compañero Compañero ¿Dónde estás? Compañero Compañero ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido, macho? Vale, creo que está aquí Lo acabo de ver Lo acabo de ver Me está haciendo la pirula En plan Dejajás En plan Así, así, así Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Vale Y caído Uh, chaval A este tío tenía que tirarlo así Porque Es que lo Ahí hay otro O sea, hay otro aquí En plan Me da igual la vida No quiero saber nada de la gente Y Otro muerto Queda uno Solo El señor ¿Cómo se llama? Destructor 3K Así que señor Vas a Vas a pillar No sé dónde está No sé dónde está Me estoy rascando el ojo Por si alguien se lo está preguntando Y Por lo que veo El señor Ben Goen El full hierro que hemos matado Es suscriptor Así que compañero Lo siento mucho Pero Tenía que matarte Porque así funciona El juego de Eggworth De matar a la gente Vale ¿Dónde está el que me queda? Me gustaría matarlo En realidad Estaría todo bien Voy a mirar por aquí Por esta isla Porque pueden estar por aquí Yo que sé Puede ser No lo sé A lo mejor Pero aquí no está Aquí no está Y eso me da mala Mala sensación ¿Por allí puede estar? Por allí es donde estábamos antes Matando a los rosas Y a los amarillos Pero por aquí ya no lo veo A lo mejor está yendo a mi isla Está intentando matar a mi compañero A lo mejor no mata a mi compañero ahora ¿Sabes? Y está flipando Yo que sé Pero bueno A ver compañeros Quiero encontrar a este tío ya Y matarlo Porque la partida se está haciendo muy larga Y es mi primera victoria O sea La primera victoria En este maldito mapa tío O sea Este sinceramente Tengo que deciros Que es uno de los mapas Por no decir El mapa más difícil de Eggworth ¿Vale? O sea Sí, sí O sea Literalmente Es el mapa más difícil Y acabo de encontrar Vale Cuidado con este Cuidado con este Porque va Este es el tío que tenía Un ping de la hostia ¿Vale? Así que vamos a Intentar tirarlo De la forma más Eh Potente que podamos Eh Míralo, míralo ¿Veis las tortas que me metes en un momento? A la Que te den por saco Colega Ese tío Pegaba muchas tortas Así de repente Y no sé por qué Así que chicos GG Hemos ganado Así que bueno Eh Voy a sacar así una foto Mira, voy a sacar una foto En plan de Woo Para la miniatura Y bueno Espero que os haya encantado El vídeo de hoy La verdad que Eh Se me hace muy raro Haber ganado en esta partida O sea Porque es que Es como súper complicado En serio O sea Este mapa es Por no decir El más difícil de Eggworth Es uno de los más difíciles Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Espero todo vuestro apoyo Hemos dicho A ver si llegamos a 10.000 likes No sé si lo conseguiréis Pero bueno Todo es posible Así que chicos Así que sí Nos vemos por aquí Y nos vemos mañana Con un próximo vídeo Adiós